¡Buenas noches! Esta semana Rafael Uribe Noguera fue condenado por el CRU, el abuso y crimen contra la niña Juliana Zamboní. Pero mientras unos son abusados por extraños, otros menores son obligados por sus padres o algún familiar a prostituirse. Piense en el siguiente escenario. Una madre exigiéndole a grito herido a su hija menor de edad a prostituirse porque la familia no tiene plata. Su hija le suplica a su mamá no obligarla a hacerlo. Ante esta situación usted tiene dos opciones. Intervenir para ayudar a la niña o ser indiferente. ¿Usted qué haría? Con la ayuda de actores y cámaras escondidas, Andrea Santa realizó un experimento. Y esta noche los invitamos a ver qué tan solidarios somos los colombianos a la hora de intervenir ante este grave atropello. Yo no me quiero ir a prostituir. Vámonos. No me haga esto, por favor. Ayuda. La joven que aparenta 14 años. Es que usted no piensa en mí o qué es. Solo usted. Yo soy una niña. Está siendo obligada a prostituirse nada más y nada menos que por su mamá. ¿Con qué vivimos? ¿Con qué comemos? Lo que personas alrededor no saben es que ellas son actrices que hacen parte de un experimento. No, usted es la que nos va a mantener a nosotros, así que no más. Yo no me quiero ir a la casa. Yo no me quiero ir a prostituir. La gente mira lo que está pasando, pero ¿intervendrán? ¿Qué yo no quiero? Es que como no es su pelleo, ¿cierto? O serán indiferentes. Ya no más, deja de llorar, ya no más. ¿Usted qué haría si fuera testigo de una situación similar? Escenas como esta suceden en la vida real. Vámonos, que yo no me quiero ir a prostituir, mami. Yo solo soy una niña. Y aunque ocurre muchas veces a puerta cerrada y de manera secreta, hacen parte de los cientos de casos de explotación sexual infantil donde familiares prostituyen a niños en Colombia, como le pasó a esta menor. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá me entregaba. Los manos llegaban y mi mamá me entregaba a ellos. Esta niña de 14 años fue obligada a prostituirse durante toda su infancia en Neiva. ¿Y ella cómo justificaba eso? Que necesitaba plata solamente para ella emborracharse. Fueron casi cinco años obligada a vender su cuerpo y drogarse. De lo contrario, era golpeada. Lo único que yo me acuerdo es que yo le decía que por qué ella era tan dura conmigo. Y ella me quiso responder. Hoy, a sus 14 años, recuerda que aunque familiares y vecinos se enteraron, no hicieron algo para ayudarle o denunciarlo. Solo por sus medios logró escaparse y hoy está bajo el cuidado del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud y DIPROM. Wilfredo Grajales es el director de esta institución. Dice que la mayoría de casos no se denuncian. ¿Usted considera que nuestra actitud como sociedad frente a los delitos sexuales contra menores, ¿cómo es? Hay una actitud social hipócrita frente a este tema. De una parte, hay una naturalización. No nos parece tan grave si no es conmigo. Y nos quedamos callados. Para analizar nuestras reacciones frente a este delito, un equipo de producción de Séptimo Día se camufló con cámaras escondidas en diferentes escenarios. Un parque público. No nos podemos ir. Mami, es que yo no me quiero prostituir. Por favor, vámonos para la casa. No. Una cafetería. Mira, a mí me tocó y no me morí. Aquí estoy viva. Y un paradero de buses. No me prostituyan, mami. Yo no quiero ir. Con la ayuda de actores haciendo el papel de niña abusada. Por favor, no me vaya a prostituir. No me haga eso. Y diferentes perfiles de abusador. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, señor. Vamos, vamos, vamos. Todo con el objetivo de mostrar cómo reaccionamos frente a diferentes situaciones de explotación sexual infantil. Mamá, pero yo no me voy a prostituir. Mamá, no seas así. Mamá, suéltame. Yo no me quiero ir con ese señor. No, mamá. ¿Usted qué haría si ve a una madre prostituyendo a su hija en público? Mami, no me haga esto, por favor. ¡Me ayudo! La gente de alrededor no sabe que ellas están actuando. No, señora, no nos vamos porque ya me dieron la plata. Aquí nos quedamos. Observe al señor alto de chaqueta clara que va caminando y se detiene debido a los gritos de las actrices. Su cara de sorpresa revela que ya sabe lo que está pasando. Socializa con otros. ¿Qué estará pensando? Intervendrá. ¡Cállese! ¡No lloren! La van a ver por ahí. ¡Cállese! Después de varios minutos, no se mueve del sitio. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Santa, trabajo para el programa Séptimo Día Caracol Televisión. ¿Por qué usted decide no intervenir? No, no me quise meter porque como hoy en día no se le puede decir nada a los hijos porque los hijos, como dice el cuento antes, los hijos le tiran a los padres. ¡Madre mía! ¡No me quise esa lágrima ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Alcanzó a escuchar cuando la señora le decía a la niña que debía prostituirse? Sí, alcanzé a escuchar. ¿Qué lo hacía pensar en ese momento? Pues, como tengo familia también, tengo hijos, estoy medio como rabia, como de impotencia a la vez. Pero lo más correcto era que el policía viniera, pero ninguno, ninguno, ninguno no fue capaz de ir a decirle a la señora porque es que como que no es lo correcto. ¡No nos dependemos de usted! ¿Será que los colombianos estamos siendo un poco indiferentes frente a estas situaciones y decidimos más bien no meternos? Pero lo correcto que yo debía haber hecho, ¿qué sería? Yo pienso que no es lo correcto decirle a la mamá. Yo pienso que lo correcto es decirle a la policía nacional o a alguien de la Defensoría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¡Y cállese! ¡No llore! ¡No la van a ver por ahí! ¡Cállese! Observe al señor de chaqueta de cuero y camisa blanca que habla con sus amigos. La escena está pasando a sus espaldas. ¡No, no, no! ¡No, no! Pero puede escuchar. ¡No, mamá! ¡Hasta que llegue! Disimuladamente presta atención. Nos pagaron esa plata y no hay nada que hacer. Pero es que yo no me quiero ir a prostituir. ¡No, no, no! ¡Vamos a aprovechar! Es claro que es testigo de la situación. ¡No, señora! ¡Aquí nos quedamos! ¿Será que intervendrá? ¿Qué estará pensando mientras habla con sus amigos? Después de varios minutos sigue indiferente. ¿Por qué de pronto usted no toma esa determinación de intervenir? De decir, señora, no continúe con esto o voy a llamar a la policía. Bueno, muchas veces a uno no le conviene. Cada y cual se salva por lo que piensa y por lo que actúa. ¿Por qué prefirió quedarse quieto? Porque uno se mete a veces en lo que no debe meterse y de pronto resulta perjudicado. Tampoco es que se meta mucho en un problema, porque fíjate que estamos viendo a una mujer y a una niña. Entonces, como que él de pronto me van a golpear fuerte. No tanto, porque él es un hombre. Entonces, él es más fuerte. Liliana Reyes es psicóloga y antropóloga. Su análisis de los experimentos nos ayuda a entender nuestras reacciones y comportamientos. El experimento continuó. De la nada llegaron el señor de azul llamado Edgardo José y el de sombrero negro llamado Eduardo. Eduardo estaba muy molesto. Señora, ¿por qué no se ha postulito? Usted se lo va a matar a alguien. Ay, es que cuando yo podía, pero es que ahorita ya no puedo. Me toca así. Qué pena para ustedes. Lleva a la policía. No, 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 no. Venga para acá, señorita. No, 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 señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Andrea Santa, periodista. ¿Qué tal? Señores, felicitaciones por esa reacción. Don Edgardo, usted vio una situación y decidió intervenir. ¿Qué lo motivó? Las injusticias. ¿Qué iba a hacer usted exactamente cuando decidió intervenir? Pues que interviniera la autoridad, que es la policía, para que a esa madre la llegaran y la judicializaran. ¿Qué lo motiva usted además a intervenir, a no permitir que estas situaciones pasen ante sus ojos y hacerse el de la vista gorda? Como le digo, porque soy un hombre con principios y como soy un hombre de principios tengo que actuar como tal. ¿Tiene hijos? Tengo hijas, claro. Dos hijas. ¿Cuándo toma esa decisión, está motivado pensando en que uno tiene hijos, pensando en que también tiene una familia y que eso puede suceder? Así es. Es que todo el país debe unirse para actuar con las injusticias sociales. Necesitamos un cambio para que este país sea el mejor. Hay gente que dice, yo no me meto porque no es mi problema, es el problema del otro. ¿Usted piensa diferente? Claro, porque todos tenemos una responsabilidad social. Y es que haya justicia en todos los hogares, en la sociedad. Pues señor, lo felicito. Muchísimas gracias. Edgardo José Arroyo es uno de esos ciudadanos ejemplares a los que habría que aplaudirle por su valentía. Junto a él también intervino don Eduardo. Señora, ¿por qué no hace posibilidad de esto? Ay, es que cuando yo podía, pero es que ahorita ya no puedo. Me toca así. ¿Qué peda con usted? Cuénteme primero, ¿qué alcanzó a ver usted? O sea, yo vengo de allí de hacer una diligencia y yo a la pelada que está hablando con la mamá. La mamá le dice que vamos, que la van a pagar bien y la pelada cuando dice que no, que es que me van a prostituir. La tabla hija está prostituir. Llama a la policía, llama a la policía. ¿Qué fue, don Eduardo, lo que más lo indignó de esa situación, de ver a una mamá tratando de prostituir a su hija? Cuando le dice que camine, que la van a pagar bien, que mirese ese cuerpo. Eso no es de una madre. La verdad, yo me he venido y dijeron, pues yo me voy a meter a ver qué pasa. El hecho de que nadie se meta, ¿usted cómo ve eso? Pues hay mucha gente que solo pasa por desapercibidos, ¿sí? No les interesan los problemas de la imagen. Pues uno debe intervenir. Lo que uno quiere para los hijos de uno, no lo quiere para otra persona. Y además es una niña. Pues lo felicito por su reacción. Muchísimas gracias. Él es otro transeúnte que se da cuenta de la situación. Mira atento. Está atónito. Pasan unos segundos y de inmediato se va por la policía. Por favor, no me haga esto. Mami, yo no quiero irme a prostituir. Yo no me quiero ir a acostar con esos viejos asquerosos. Vámonos. Pero aún así sigue esperando. Mientras otros ciudadanos ni se percatan. Sigue vigilando la intervención de los policías. Pues cuando vi al policía que venía acá y dije, policía, mire lo que está haciendo la señora ya con la niña. Vaya, porque pues la está prostituyendo. ¿Usted cuando vio esa situación se indignó? Claro, claro, claro. ¿Por qué? No, pues cómo va a hacer una mamá eso con la hija, prostituirla. O sea, eso no tiene presentación. ¿Qué lo motivó usted como ciudadano a intervenir, a no quedarse quieto? Porque una mamá tiene que estar prostituyendo a su hija, ¿sí? En vez de estar buscando otras alternativas de trabajo o algo, porque tiene que prostituirla. O sea, no me indignó eso. Alexander, ¿usted cree que cuando suceden este tipo de cosas, uno qué debía hacer? ¿Lo que usted hizo? Claro, hay que hacer eso. Pero entonces muchas personas no lo hacen por el miedo de pronto de que tomen represalias. Entonces mucha gente no hace nada y a cada quien con su problema. Entonces a mí no, a mí me indignó eso y por eso estaba pendiente era que pasara a la policía para decir vaya tú, porque son los que tienen la responsabilidad de proceder en esta actuación. Quizás él se quedó ahí esperando a ver, miremos a ver si la policía sí realmente actúa. Porque es ahí, digamos, una creencia en que para qué denuncio, para qué digo si finalmente cuando llega la policía, la policía no hace nada. Ya me dieron la pata por usted, ya no puedo hacer nada más. Esta joven se dio cuenta de que hay una madre tratando de prostituir a su hija menor de edad. Por favor, mami, vámonos. Ni ella ni la gente alrededor saben que estas mujeres están actuando. Y aunque se ve su cara de indignación y deseo de hacer algo, no interviene frente a las dos actrices. Por eso la abordamos. Esa decisión de intervenir, ¿por qué no la toma? ¿Qué la detuvo? Porque yo me siento indefensa y estoy sola y uno no sabe que yo tele esté con más gente y como que sea una banda. Y por yo ir a decirle a la policía algo como que me hagan daño. Entonces siempre ese es el miedo, que uno no sabe cómo la otra gente vaya a reaccionar y que uno por ayudar a alguien se va a perjudicar. Se alcanzó a ver lo que estaba sucediendo y se viene caminando. ¿Qué iba a hacer? La policía como que por favor hicieran algo que la mamá le estaba como que como que la estaban prostituyendo. Yo es que ¿por qué no hacían algo? Yo iba de la policía. Pero pues como que decía, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Qué tal? ¿Me pase algo? ¿Qué tal me hagan algo? Casi siempre nos pasa a todos, de que todos como que, ah, es el problema de ella, pues yo no me voy a meter. ¿Y qué opina de eso? Pues que no debería ser así, como que a uno le falta un poquito de berraquera, por decirlo así. Vámonos, yo no quiero ir a prostituirme, por favor, vámonos ya. Este señor pasaba caminando y al percatarse de la escena, de inmediato interviene. ¿Qué te pasa? Aquí, aquí es que ella es muy chillona, ella es muy chillona. La policía la va a entregar por un dinero y por qué no trata de nunca ser. Es un negocio, señor, un negocio. ¿Qué pasa? ¿La policía dónde está? Es mi hija, es mi hija. No se meta con lo que no le importa. Usted acaba de ver una situación en la que una señora está vendiendo la virginidad de su hija. Pues es que la vi que le estaba diciendo que le iba a entregar por un dinero y que la niña no quería. Entonces, asume que era trata de blancas o algo así. ¿Qué trata de blancas? Es un negocio, señor, un negocio. Es mi hija, es mi hija. ¿Qué lo motivó a meterse y a hablarle a la señora? Yo tengo dos hijas, tengo una niña de 21 años y una de 18, y un niño de 15. Y estas situaciones se viven tan a diario que es la primera vez que puedo verlo en vivo, ¿no? Y lógicamente por eso quise intervenir, porque no me parecía que una mamá, ¿cómo así que? Diciéndole eso a una hija. ¿En ese momento se le notó la rabia, la indignación de usted? ¿Qué pensó en ese instante? Pues el primero a avisar a las autoridades. Y me daba cuenta como las personas se podían dar cuenta que estaba pasando eso y pasaban derecho, no hacían nada. ¿Qué opina de eso? La indiferencia es total. O sea, la gente estamos acostumbrados a que el mal es tan latente que seguimos derecho. Porque a todos nos vale cinco. Como no es mi problema, no me meto. Yo no me pongo a pensar si ayudo o no ayudo. Yo de una me meto y ayudo. Pero entonces ahí es donde se ve el altruismo. ¿Qué es qué? Yo busco el bienestar del otro, aunque eso incluya un sacrificio mío. Con la indignación que usted tenía y ver alrededor que nadie hace nada, ¿qué se siente? Primero que todo rabia. Y también como el hecho de que de pronto si no hubiera estado solo la señora, sino por ahí con alguien más que estuviera cerca, de pronto le hagan daño a uno. Pero me motivó más el hecho de ver la niña que estaba llorando porque no quería hacerlo. Entonces se me vino a la cabeza a mis hijas. Por eso intervino. Pues muchas gracias. De verdad, felicitaciones por ese acto. No, muchas gracias a ustedes. Es lo que esperamos de los colombianos. Gracias. Bueno. Pero qué pasaría si cambiamos la situación de la madre prostituyendo a su hija menor de edad e integramos a la escena un actor que será un proxeneta. No quiero ir con usted. No quiero acosarme con usted. No quiero acosarme con usted. No quiero acosarme con usted. No le estoy preguntando. No le estoy preguntando. ¿Sentirá la gente mayor miedo a intervenir? Cálmese que no les va a pasar nada malo. ¿Qué les puede pasar mal? No, yo no quiero ir con ese señor. No le estoy preguntando. No le estoy preguntando. No le estoy preguntando. No le estoy preguntando. Por favor, me la calma. ¿Serán indiferentes? Yo no quiero ir con él. Cálmela. Yo no quiero ir con él. ¿O por el contrario reaccionarán? No me grite. No me grite. Igual yo no le voy a poner nada. ¿Usted qué haría? No le voy a acosarme con usted. Me la calma para poderla llevar con usted. Ya, Natalia, que ya. Obligar a una menor a prostituirse ocurre mucho más de lo que usted piensa. El año pasado, por ejemplo, el ICBF reportó 308 casos de explotación sexual infantil. Una cifra muy por debajo de la realidad, ya que se sabe que menos del 20% de los casos son denunciados. Parte de la razón es porque los colombianos no denunciamos ni intervenimos en este delito. A partir de este momento, usted puede opinar con el hashtag numeral. ¿Usted qué haría? Si son hombres enteran, más rápido lo utilizan a uno. Pero si son las vecinas, más rápido lo critican a uno, pero tampoco le hacen ayuda a uno. ¿Por qué si el delito de explotación sexual infantil sigue siendo un grave problema? En Colombia hay tan pocas denuncias. La justificación o excusa de muchos colombianos es que no intervienen porque tienen temor a ser agredidos. Otra excusa es que son situaciones privadas en las que solo las autoridades deberían intervenir. El ciudadano común no tiene nada que contribuir allí. Piensan intervenir, hacer su aporte personal a la sociedad y no depender solo del Estado. No está dentro de las prioridades de muchos colombianos de este perfil. Su pensamiento es que lo haga otro. ¿Usted qué haría? Así continúa el experimento de Andrea Santa. Desde su adolescencia, 14 años para ser exactos, Maribel Holguín fue obligada a prostituirse por su mamá en un barrio popular de Cali. Ella era la que me incitaba a eso porque ya era la que me hacía como el turno. Levántese, vea, le está cogiendo la tarde, muévase, pues mija, hágale rápido que mañana vamos a comer. ¿De qué manera la obligaba a su mamá a prostituirse? Ella iba los sábados y hablaba con el dueño del negocio y le decía que me pusiera a hacer tres a cuatro shows de striptease y que solo me dejara a mí lo del turno para los taxis. Pero ella pedía la plata mía adelantada, o sea, que lo hacía o lo hacía. De su mamá, quien no ve desde el día que se fue de la casa, solo recuerda malas experiencias. ¿Y la actitud de ella era fría? ¿Tiene que hacerlo descarada? Sí, totalmente, como si estuviera negociando un pedazo de pan. Y tiene muy presente que cuando estaba asumida bajo el yugo de una madre que hacía las veces de proxeneta... Nadie, ni vecinos, ni conocidos, ni familiares intercedieron por ella. De la sociedad, ¿qué podemos decir? Nada. Si son hombres enteran, más rápido lo utilizan a uno. Pero si son las vecinas, más rápido lo critican a uno, pero tampoco le hacen ayuda a uno. Piensa que si algún vecino hubiera intervenido, denunciado o hubiese colaborado, otra sería su historia. ¿Qué tan cierto es que ante estos casos los colombianos somos indiferentes? ¡No me quiero ir con él! ¡No me quiero ir con él! ¡Yo no quiero ir! En esta calle del centro de Bogotá, una madre venderá a su hija a un proxeneta. Nadie sabe que son actores. ¿Cuánto tiempo podríamos hablar de este hermano? ¡Piénselo, por favor! Se me dijo que iba a ayudar en las cosas de la casa. El joven de chaqueta blanca tiene la situación a muy pocos metros. Mira disimuladamente mientras otra gente pasa de largo. ¿Será que interviene? ¡No quiero ir con ese señor! ¡Entiéndalo! ¡Se tiene que ir con él! Opta por ponerse los audífonos. ¡No quiero ir con usted! ¡Entiéndalo! ¡Ya es de estar listo! ¡Tiene que irse con él! ¡No quiero, mamá! Mientras tanto, el vigilante del sector se mete para ver qué está pasando. ¡Mena, tranquilízate! ¡Váyanse con él! ¡No, no, no! ¡Es que usted tiene que ir con su problema familiar! Buenas noches. Usted hace algunos segundos alcanzó a notar que había una escena en la que una madre estaba prostituyendo a su hija. ¿Usted escuchaba? Sí. ¿Por qué razones no intervino? Puede que yo me meta y la señora me quiera pegar o me quiera hacer algo a mí. Tal vez si uno de buena gente quiera ayudar a la muchacha, pero pues también puede pagar. Pero imagínate que eso le suceda a tu hermanito, a un familiar, y tú no estés ahí para defenderlo. ¿Qué esperarías que pase con la gente que está alrededor? Que la ayude. Que la ayude. De todas las maneras. ¿Reconoce que hubo indiferencia frente a lo que pasó? Lastimosamente, sí. Mami, ¿me vas a prostituir con este señor, mamá? La señora de maletín de tirantas rosadas también es testigo. Yo no me voy a prostituir, tengo 14 años, mami. Irse a trabajar, Natalia. Su cara de sorpresa indica que podría intervenir. No me estoy fumando porque le doy duro, Natalia. Y si quiera pasarla porque... Observa detenidamente y por varios minutos, pero no se mete. Para usted fue claro que era una mamá prostituyendo a su hija. A su hija, sí. ¿Por qué si usted ve una situación como esta, no interviene? Porque estaba esperando a ver qué pasaba más. ¿No le parece que es un acto indiferente? Sí, me parece indiferente. Liliana Reyes es psicóloga y antropóloga. Estas personas se quedan como esperando y entonces como que no son capaces realmente de ponerse en el lugar del otro. De decir, esta persona está sufriendo y hay que ayudarla lo más pronto posible. ¿Entiende lo que tengo? Mire, Natalia. De 14 años, mamá. Mire, Natalia. Natalia, usted se va a poner. No me quiero acostar con nadie. No le estoy preguntando. No me quiero acostar con nadie, mamá. No le estoy preguntando si quiere. No me quiero acostar con nadie. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Ahora vamos al interior de esta cafetería. ¿Usted la vio que estaba calmada? Yo no sé qué le dio. ¿Por eso? Es que ya lo sabía. ¿Qué le dije lo que tocaba hacer? ¿Será que al ser un sitio cerrado la gente intervendrá? Igual, creo que ya habíamos hablado. No, mamá, yo no quiero. No empiece a gritar. No quiero, mamá. No empiece a gritar. No empiece a gritar. No, mamá, yo no quiero. Pero ¿por qué me cubres así? Señora María. La situación comienza y hay varias personas muy cerca. Recordemos que nadie sabe que son actores. Esta mujer intentará vender a su hija. ¿Esta mujer que le quiere colaborar con plata ni nada a casa? No me quiero acostar con él, mamá. Entiéndalo. Mire al hombre de abrigo claro. Estoy buscando mejores cosas para usted. Al enterarse hace señas a los meseros. No me grites, no me grites. No me lleves, mamá. Entiende lo que tengo. Tengo 14 años, mamá. Decide levantarse aparentemente a buscar ayuda. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Caliéntese ahí. No me lleves. Es cuando nos avisan que las autoridades han llegado al lugar. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Usted qué le alcanzó a decir a la policía en el momento en el que los contactó? Hablé con la patrullera y le dije, por favor. Intervenga porque hay una niña que está pidiendo auxilio. Uno ve situaciones como estas y muchas personas estaban alrededor y no sé si usted se alcanzó a dar cuenta que no hicieron nada, fueron indiferentes. Esta es una elección para toda la comunidad. Ya, Tatiana. Ya no más. Debemos pedirles que seamos solidarios. ¿Qué le motivó a usted a meterse? Yo tengo hijas. Como buen ciudadano, también sensibilizar a las demás personas y acudir a la autoridad. La escena de una madre prostituyendo a su hija menor de edad con un proxeneta continúa. No quiero ir, no quiero, mamá, por favor. No me prostituyas, mamá, yo tengo 14 años. No quiero callarme, entiéndalo. Ahora hay personas nuevas en la cafetería. Esta mujer de pelo rojo que está acompañada se alerta. Por favor, yo tengo 14 años. Por favor, entiéndame, yo no quiero ir con este señor. Mira detenidamente y, sin pensarlo, dos veces interviene. Mamá, suéltame, suéltame. Mamá, por favor, llévame, por favor. Gracias a su reacción, otras personas se levantan a apoyarla. Mamá, es que estaba ahí calmada. Yo no sé qué le dio. Dime. Mamá. Mamita, por favor, suéltame. Ya, miren lo que está provocando. Cálmese, las dos. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. No, señora. No, mamá, por favor. No le vaya acá, no tiene por qué me traer. Yo no estoy obligando a nadie a nada. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Santa, yo soy reportera del programa Séptimo Día de Caracol. ¿Qué la motivó? Pues la situación que ella expone, ¿no? Que es menor de edad y que la mamá la está obligando a tomar una decisión que no... Yo le pregunto a ella que si realmente puede enviarme ese que no... ¿Usted qué pensaba hacer? Vamos a llamar a la policía, tienen que intervenir porque pues no pueden ser ajeno como a esa situación tan difícil, ¿no? Hay personas que son indiferentes frente a situaciones como estas, que simplemente las observan y pasan de largo. ¿Usted qué opina de eso? Es que eso es, digamos, el gran problema que tiene ahorita la sociedad colombiana, ¿no? Todos nacemos los indiferentes. Quedarse callados sería la peor opción. Cálmese que no les va a pasar nada malo. ¿Qué le puede pasar malo? Yo no quiero ir con ese señor. No le estoy preguntando. Por favor, mamá, tengo 14 años. No le estoy preguntando. Por favor, mamá. Por favor, me la calma. Mire al señor de gafas y bigote. No pasa mucho tiempo hasta que interviene. A pesar de que la actriz le pide que se vaya, él continúa. ¿Por qué se mete donde nadie lo está llamando? ¿Por qué se mete donde nadie lo está llamando? Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Andrea Santa, periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. ¿No estaba llamando a la policía? Sí, al 123. ¿Qué estaba reportando usted? Que había aquí algo que no se debe hacer. ¿Cómo es? No digo que la mamá vendiendo a su hija. Eso no es algo que no se debe hacer. Yo no le saqué la mano al señor, se la puse porque lo hubiera agarrado, lo hubiera roto la cara. Porque a una mujer se respeta. ¿Uno como ciudadano está llamado a intervenir en este tipo de situaciones? Todas las veces, desgraciadamente, una persona si no lo hace es porque no tiene ni moralidad ni respeto. ¡No, suélteme! Pero mientras el señor Luis que valientemente actuó buscaba a la policía. Por favor, yo no quiero prostituirme, mamá. Miren la actitud que tenía este señor de traje gris. Él me va a prostituir, mamá. Yo no me quiero acostar con él. Yo no me quiero ir a acostar con él, mamá. Observa. Mamita, por favor. Yo no quiero, no quiero. Sabe muy bien lo que está pasando. Ay, no, qué futuro no lo espera. Mamá, por favor, no me vayas a prostituirme, por favor. No fuera lo que le espera, no fuera lo que le espera, Natalia. Pero al final es indiferente. ¿Usted personalmente por qué no se metió? Es un conflicto de familia y los conflictos de familia nosotros, hay veces donde dejamos que cada persona solucione su problema porque es familia. ¿Usted no considera que esto es indiferencia? Yo dejo que las autoridades, al hacer la investigación, yo les puedo colaborar con mayores. Pero eso de meterme en algo que no sé, me queda difícil. Este hombre es un proxeneta real que admite comercializar a menores en la ciudad de Medellín. Ha vendido a niñas vírgenes poniéndolas en riesgo incluso de muerte. Su trabajo es posible en parte porque nadie denuncia. ¿Usted cree que la gente en los barrios es indiferente? Ya la gente metió eso a su cultura de vida, silencio. Si usted no, usted haga de cuenta que no vio nada, como ha callado. Miedo a que se les haga algo. Por favor, yo no quiero prostituirme, mamá. Si la gente denunciara como lo hicieron varias personas de este experimento, para un proxeneta sería muy difícil trabajar teniendo tantos ojos encima. El problema es que la gran mayoría en Colombia prefiere no intervenir. Según varias organizaciones que trabajan con menores en el país, no hay personas que agradezcan más la indiferencia de los colombianos que los miles de extranjeros que todos los años llegan a buscar niñas menores de edad para prostitución. La policía está allí efectivamente para ofrecer protección a la ciudadanía, pero no siempre pueden estar presentes. ¿Usted es de los que intervendría para proteger a la joven, evitar este atropello a pesar de las implicaciones, o es de los que prefiere ser indiferente? No se vayan. ¿Ya pa' qué? ¿Por hecha? ¿Qué ron? ¡Viene! Señor, ya, tranquilo. Señor, es un programa de televisión. Tranquilo, ¿cómo está? Mucho gusto, Andrea. Según medicina legal en Colombia, los principales victimarios de los niños prostituidos son sus familiares más cercanos. La indiferencia de sus vecinos es el mejor aliado de las redes de prostitución infantil. Como los vecinos no intervienen, no denuncian, esas redes cultivan fácilmente esa oferta sin muchos obstáculos. Entre sus clientes favoritos, extranjeros que llegan a Colombia motivados por el turismo sexual. ¿Usted qué haría si viera cómo una madre entrega a su hija a un extranjero? Así termina el experimento de Andrea Santa. Alexandra Zapata fue obligada a prostituirse por los combos de su barrio en Medellín desde muy temprana edad. Era algo muy difícil porque yo era una niña, tenía 13 años. En Medellín, varias organizaciones han denunciado desde hace varios años la venta de niñas vírgenes y prostitución infantil a manos de estos combos, que hacen negocio con el cuerpo de las niñas, pasando incluso por encima de sus familias. Así lo vivió hace 12 años Alexandra, pero el tema sigue vigente. Nos llamaban mucho de extranjeros. ¿Cuánto paga, por ejemplo, un extranjero por una niña menor de edad aquí en Medellín? En estos momentos 150, 180 dólares paga por tenerla dos días, un fin de semana. Tener una niña de 15 y 16 años vale 300, para una niña virgen 600. Hay oferta porque para él es fácil conseguir a menores para prostituirlas debido a que no encuentra mayores obstáculos. Nadie delata. Alexandra se enfrentó a esta indiferencia. Una niña a los 13 años, tenerse que prostituir y viendo que la humanidad no le ayuda, es bastante duro. Yo digo que donde yo hubiera tenido un apoyo de alguien, yo no hubiera pasado tantos años en esas. ¿Qué pasará en el último experimento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo ataquí! ¡Por hecho! Pero si cambiamos al proxeneta por un actor extranjero que haría las veces de cliente, ¿usted cree que la gente reaccionaría o sería indiferente? Si usted fuera testigo de una escena como estas, ¿qué haría? ¡Mamá, suéltame, por favor, que me suelte! ¡Yo no me quiero ir! El escenario es una calle del centro de Bogotá. El extranjero tratará de llevarse a la niña. ¡Quiero un virgen! Esta joven de chaqueta roja y blusa blanca está a una distancia muy corta. Mira la situación, espera, no interviene. Mi nombre es Andrea Santa, yo soy periodista, trabajo para Caracol. ¿Uno como ciudadano debe intervenir o no? Sí, debe intervenir, por supuesto que sí. ¿Y usted por qué no lo hizo directamente? Por lo que te digo, en el momento yo no me di cuenta que estaba pasando. ¿Usted no piensa que fue un poco indiferente frente a lo que estaba sucediendo? Tal vez sí, al principio. Me dio un poco de sucio. Una situación como esta, llegara a suceder... ¿Por sexo? ¿Qué pasó? ¿Usted qué le gustaría que pasara? Que la auxiliara. ¡No, ya la compré! ¡Ya la compré por ella! ¡Vamos! ¡Vamos! Parecía que nadie iba a ayudar a esta niña hasta que llegó Camila González, una joven estudiante universitaria. ¡Ya la compré por ella! ¡Ya la compré! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No me importa! Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí señora. ¿Qué era eso que la motivaba? Es que yo siento que es algo que está bien, es algo que yo siento que es correcto, pero también lo que uno debe hacer como ciudadano todo el tiempo. Yo llegué y pues, o sea, simplemente como los intenté separar. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Digo, bueno, cálmense, todos vamos a respirar porque, pues si las cosas salen de la mano, pues uno sabe que el hombre lo va a golpear a uno, o sea, es que es evidente y pues acá los hombres no es que sean muy valientes, ¿no? ¿Usted cree que los problemas que suceden en la calle también le competen a uno y una situación como esta? Hay que entender que la calle es un espacio público y en que todos interactuamos y que sea un extraño no hace que sea una persona que no merezca tu atención, que no merezca tu tiempo. ¡Nos vamos a caer! ¡Qué, mamá! ¿Me voy a meter o si no voy a llamar a la policía? Ejemplar. Eso, claro, porque eso tiene un costo emocional altísimo y el costo físico que pueda tener también es altísimo. ¡Mamá, pero yo no me voy a prostituir! ¡Mamá, no seas así! ¡Mamá, suéltame! ¡Yo no me quiero ir con ese señor! ¡No, mamá! La escena se repite. ¡Yo no me quiero ir con él! ¡No me prostituí! ¡Ya no quiero ir! ¡Ya no quiero ir! Observe a la joven de gafas que sostiene un maletín. ¡Ay, por favor! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡Usted no quiere ir! ¡Usted no quiere ir! ¡Usted cree que intervendrá! ¡No! ¡No quiero irme con él! ¡No, mamá! Se acerca a la escena, está dispuesta a intervenir y lo hace. ¡No, por favor! ¡Suélteme! ¡Mamá! ¡No! Su cara lo dice todo. ¡No quiero ir! ¡No! ¡No, suélteme! Esto es un experimento social. ¿Qué estaba pensando en el momento en que vio eso? Me asusté. ¿Qué quería hacer? Pues ayudarla, pero por lo que te digo, como uno está solo, uno dice como, carajo, porque todo el mundo está viendo y no son capaces de acercarse. Me arrabia porque además tengo una hija, ¿no? Entonces eso genera... ¡Uf! Tengo nervios. O sea, menos mal que fue un experimento porque no dice, la policía está allá nomás y tampoco hace nada. ¿De dónde saca esa valentía? Pues, mamá. El señor de mochila y chaqueta negra se detiene frente a la escena y de inmediato interviene. ¡Ya pagué por hecha! ¡Quiero un virgen! Su actitud es de proteger a la niña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero irme con usted! ¡Suélteme! Se la lleva intentando cuidarla. ¡No se meta! ¡No se meta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¿Para dónde se la va a llevar? ¡Eres deliciosa! La aparta de los agresores. ¡Vamos! ¡Que me suelten, mamá! ¡Yo no quiero ir con nadie de ustedes! ¡Yo no quiero ir! ¡Chalapa! ¡Chalapa, ¿para qué? ¡No! ¡Vamos! Es el momento en el que lo abordamos. Señor, ya, tranquilo. Señor, es un programa de televisión, tranquilo. ¿Cómo está? Mucho gusto, Andrea. Tranquilo. Tranquilícese, tome aire. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? No, no, no. No, Schneider. ¿Usted se mete en ese momento, en la escena, en lo que está pasando, porque obviamente piensa que es real? Sí. ¿Cuando usted toma esa decisión de intervenir, es motivado por qué razón? Porque no me gustaría que le pasara eso a mis hermanas o a una hija mía. El hecho de intervenir, el hecho de meterse, ¿usted cree que lo hace un mejor ciudadano? No, no, no importa lo que piensen los demás, pero sí me siento yo tranquilo. ¡Que me suelten! ¡Que me suelten! ¡Que me suelten! Pero con seguridad, actuar siempre será de buenos ciudadanos. O sea, hay que hacer algo, es que precisamente el país está así, por eso, por el silencio de la gente. ¡Que me suelten! ¡Que me suelten! ¡Que me suelten! ¿Por qué se tiene que meter ahí? Denunciar e intervenir son quizá la única manera de que delitos como la prostitución infantil no se sigan repitiendo en Colombia. Nosotros vemos la noticia en televisión y lo único que nos dice, pobrecita la niña, pobre la familia, pero nunca nos apersonamos de los problemas como en este caso. ¡Ya no más deja de llorar! Si en sus manos estuviera ser parte de la solución, ¿usted qué haría? ¡No, mira tan bonita que estás! ¡Están muy lindas! Intervenir es un acto de valentía. El resultado se disminuye a la posibilidad de que un niño se convierte en otra víctima. No intervenir puede ser justificado de mil maneras. El resultado más claro se incrementa la posibilidad de que un niño sea explotado sexualmente. La decisión es suya. Por otro lado, existen varias plataformas como la línea telefónica 141 del ICBF o el mismo 123 de la Policía Nacional. La Fiscalía también espera sus denuncias. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.com. O se vayan a continuación, Voz Populi TV. Nos vemos el próximo domingo, en Séptimo Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!